Hola, ¿qué tal? Soy Tony Udoble y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Episodio número 10, un episodio especial ¿Especial por qué? Porque nos vamos a intentar conseguir esa tercera medalla Esa tercera medalla de, creo que es Trueno, ¿no? Medalla de tipo eléctrico O al menos el líder del tipo eléctrico Que nos va a dar el LLT Surge aquí en Ciudad Carmín Y bueno, capítulo especial porque es el número 10 también, ¿no? 10 capítulos de la serie, vamos a poner ese tercer líder Y bueno, como podréis observar, he leveleado un poco, he subido a todos al 23 menos a Yudud No he leveleado tanto a Yudud porque, bueno, va a luchar obviamente contra los entrenadores del líder Y va a subir de niveles y no quiero subirlo más del 24 porque me parece que los tiene ese nivel Loki Man, pues bueno, la verdad es que no es demasiado bueno, ¿vale? Es bastante malillo, por así decirlo, me he aprendido día de pago Que no sé si lo he aprendido en el capítulo anterior, ahora mismo no recuerdo Pero bueno, la estrategia está bastante clara, ¿no? Yudud y poco más, no puedo decir nada más Estos tres obviamente no pueden luchar porque son muy débiles contra el tipo eléctrico Y prácticamente de un golpe caerían Y no es lo que quiero, obviamente Y después, pues bueno, Loki Man es muy débil Y probablemente también tendría problemas Pese a no ser demasiado débil contra los tipos eléctricos Después está Raúl González, que los ataques eléctricos no le afectan demasiado Y con somnífero y demás, pues es posible que tengamos por ahí una buena baza, ¿no? Así que nada, nos vamos ya aquí al gimnasio de Ciudad Carmín Este gimnasio de LTSURG Vale, es verdad, pues parece que se puede cortar No le he enseñado a corte a nadie, ¿vale? Se me ha olvidado Pero bueno, ya os lo enseño Ya se lo enseño delante de vosotros Tengo que decir que me ha costado mucho O bastante, al menos, entrenar a Miauz, ¿vale? Pero bastante, bastante Porque no es demasiado fuerte, hay que decirlo Y bueno, sí, Miauz, pues Miauz Alguien lo tiene que aprender Así que para perder un movimiento Que lo pierda Miauz, ¿no? Porque además tiene gruñido y arañazo Así que nada, gruñido fuera Ahí está, va a aprender Osamos rápido Ahí está, aprendió corte Y bueno, no sé si por aquí tengo algún MT más Que me pueda venir bien La verdad es que no lo sé Bueno, quizás Tum más rocas Pero bueno, creo que Creo que Jiu-Dud Voy a tirar de magnitud lanzar rocas Porque creo que con eso ya va a ir bien Ya voy a ir bien Después tengo excavar Que no sé si alguien lo puede aprender A ver Hombre, Miauz puede aprender O Lokiman puede aprender a excavar Y Guaje también Pero obviamente Guaje no va a participar Y Lokiman no sería una mala idea Que lo aprendiese Porque Puede ser esa segunda opción Esa segunda baza Ese segundo plan Que puedo tener contra el líder Arañazo por el aire Arañazo fuera Va a aprender a excavar Y puede ser Un Pokémon que me ayude Vaya Miauz Porque Si me falla por alguna casualidad Lo de Jiu-Dud Que esperemos que no Pues bueno Siempre puedo tenerlo ahí, ¿no? Así que bueno Vamos primero a vencernos A los entrenadores Y a ver qué me dicen Nada más entrar Ahí está Líder de Genasio Pokémon de Carmín El ETSURG El rayo americano Bueno, el rayo americano La verdad es que No sé si sabréis la historia Del ETSURG Yo algo sí que la sé O sea De su procedencia y tal Bueno, a ver qué nos dice Antes este hombre Hola Aspirante al título El ETSURG Tiene un mote La gente lo llama Rayo americano Es un experto en Pokémon eléctricos Los Pokémon Poderes y los acuáticos Están en peligro Es por eso que tanto Guaje Como Geseno Pueden luchar Y Battlefield tampoco Así que Ten cuidado con la Parálisis El ETSURG Es muy cuidadoso Descibo un código Y llegarás a él Vale, supongo que esto es lo típico ¿No? Que me dicen El ETSURG Claro, vale Verde Y nada Vamos a luchar contra estos tres Espero que tampoco que Yodud no suba demasiados niveles A ver qué Pokémon tienen Supongo que tendrán a la Magnemite Pikachus Y bueno A ver qué tal va No, esperemos no tener demasiados problemas Vale Yodud Creo que he puesto a Yodud primero Vale, está primero Vamos a probar con Magnitude A ver qué tal Siete, vale Pikachu fuera de un golpe Muy bien Yodud Pikachu nuevo Otra vez Magnitude Y fuera Vale, muy bien Vale, perfecto Uno eliminado Y bueno Os decía que Vale, no es que yo sea muy fuerte Pero soy muy bueno con la electricidad Bueno, a ver si Puedo pasármelo relativamente fácil Estos entrenadores Y ya pensamos en el ETSURG Bueno, os quería contar No sé si sabréis la historia de ETSURG ¿No? Porque Creo recordar que no es de esta región ¿No? No es de Kanto Él es de Pues de Teselia Según Creo recordar Bueno, creo recordar Lo recuerdo Porque hace poquito que me pasé Pokémon Blanco y Negro 2 Y Y madre mía La bomba es única Lo que me acaba de quitar ¿Qué hago? No, no, no Placaje Magnitude 7 Vale, Voltor eliminado Vale, Magnemite No Magnitude Urmasónica Ostras Magnitude 10 Menos mal Madre de Dios Ya no sé ni de lo que he estado hablando Vale Me ha dejado con 11 de vida Yo, tú Claro Es que el tipo acero Me cago en mi vida Menos mal que he usado Magnitude 10 Dentro de todo lo malo He tenido suerte He ganado 1.800 Vamos a curarlos Obviamente Porque Me acabo de llevar un susto Importante Vamos a curarlos Uff Ya no Ya no sé ni lo que os estaba contando ¿Vale? Del Eres de Sur Vale, sí Que obviamente Él no es de esta región Su procedencia es de Teselia ¿No? De la Región número 5 De Pokémon Y bueno Tal y como indican los Pokémon Los Pokémon Los juegos de Pokémon De Pokémon Blanco y Negro 2 En donde Creo que se hace una mención ¿No? Especial a la de Tesur Que él es de por ahí Además lo recuerdo bastante Porque hace poquito Que me las pasé Así que bueno Así que nada Por eso también lo de Rayo Americano ¿No? Esa región justo La región de Teselia Está muy ambientada ¿No? En En cosas de Estados Unidos ¿No? O se pueden O se ven plasmadas ¿No? Reflejadas en la región Y obviamente Él podría ser perfectamente De la ciudad Esta que tiene el aeropuerto Pero ahora no recuerdo el nombre Pues de por ahí ¿No? Porque la historia también dice Que él usaba sus Pokémon eléctricos Para hacer volar a sus aviones ¿No? Como que les recargaba la batería Algo así No sé La historia es algo parecido No la recuerdo del todo Pero algo así Sí que Sí que creo que es Vamos a ver A luchar contra este último Que desde luego Madre mía Qué susto me ha dado Ese Magnemite Madre de Dios Espero que El Tesur Tiene algún Magnemite Me parece que no Tiene dos o tres Pokémon Pero como tiene un Magnemite Madre de Dios Venga vamos a luchar contra el último Y va Vale Tiene un Pikachu al 23 Vale Va a subir al 24 Creo que no No los tiene al 24 Vanity to save Vale Creo que no lo voy a matar Sí de un golpe A ver si subo al 24 O no Vamos a verlo Creo que sí No Pues nada Lucharemos contra Contra el Tesur Al 24 Uno de los líderes Que Que a mí personalmente Me gusta Me gusta Porque está ambientado En Pues el típico Americano Se puede decir Así Grandote El típico Teniente Al fin y al cabo Al fin y al cabo Su nombre Lo nombra así Teniente Sur Y bueno La verdad es que Si no recuerdo mal En el anime Tuvo muchos problemas Para vencérselo Y bueno Tiene ese famoso Raichu Que es tan fuerte Y veremos A ver que tal va Espero no tener problemas Vamos a ir ya directamente Vamos a hablar un poco De la estrategia Y lo que voy a hacer Y bueno Espero que Me vaya relativamente bien Como siempre Dejar un like Poco a poco Está creciendo el canal Poco a poco La gente se va uniendo más Y bueno Espero en el futuro También traer Otros juegos de Pokémon La gente ya me está Recomendando varios juegos Varios hacks Como ese famoso De Pokémon Iberia Que no tengo ni idea Si se puede jugar Si no La verdad es que no lo sé Pero no estaría mal Probarlo Esa es la verdad Vamos a ver Estos son los famosos Interruptores Que es posible Que me cueste un poco Vamos a ver No Aquí solo hay basura Botón debajo Pulsarlo Sí He abierto el primer cierre Eléctrico Vale Se fueron a la mierda Las cerraduras Hay que encontrar otra vez El famoso cierre Nada O sea Se supone que para Hay una especie de truco Vale Para estos interruptores Pero yo ahora mismo No recuerdo cuál es No sé si era Este No Vale Vosotras Nada 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 Supongo que algunos Si veis el vídeo Sí que sabréis Dónde está el segundo interruptor Vale Se ha abierto uno El segundo No me cago en la mano Puedo estar aquí Hasta año nuevo Como no tenga un poco de suerte Vamos a ver Vamos a ver Sé probablemente Uno de los Kinasos Que si no vienes medianamente Ya preparado Puedes pasarlo mal Mal Sobre todo si no tienes un Yodou ¿No? O un Pokémon Que sea medianamente fuerte Contra los eléctricos Porque Raichu Hay que decir que es bastante potente Joder Tony Arriba Y que no lo voy a adivinar nunca Venga Deprisa 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 Pero esto que es Pero esto que es Se puede tener más mala suerte Que no lo voy a encontrar nunca Aquí está aquí Aquí está aquí El último ¿Y dónde está? Vale Sí Lo pulso Vale Cago en la mano Se puede tener más mala suerte ¿Es que me voy a pasar aquí todo el capítulo? Es que no puede ser Vamos a ver Vámonos aquí Aquí hay un truco seguro O sea En plan Consigues uno O sea Abres uno Y el otro está Dos más a la derecha O uno más a la izquierda O abajo al diagonal Algo así seguro que es Vale Vale Ya está Está abierto ¿Ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A este? ¿O a este? ¿O abajo a...? Voy a probar con el de abajo A ver ¡Me cago en la mar! Nada Seguiremos probando suerte Cago en la mar Cago en la mar Macho Esto no puede ser verdad Voy a estar aquí Sí, sí, sí Hasta el 2016 Puedo tirarme perfectamente Aquí probando Vale Ya está Es que no ¿Dónde lo...? Mira Voy a pulsar Este mismo No Voy a hablar con los hombres Porque De algo Vale Está claro que están aquí metidos Tras abrir la primera cerradua La segunda está al lado Y no podía haberlo leído antes ¿Por qué eres tan retrasado, Tony? Claro Se supone que es del ejército La segunda está al lado Vale Y la pregunta es ¿A qué lado? ¿Izquierda o derecha? Si no es esta Se va a la derecha Cago en la mar Vale Pues voy a probar a la derecha ¡Sí, señor! ¡Ya está! ¡Joder! ¿Qué daño me he hecho en la mano? Ya está el segundo cierre Menos mal Es que tan difícil no era, Tony ¿Por qué no hablas con la gente? Dímelo tú ¿Eres un poco retrasado mental? Pues es posible Nada Vamos a enfrentarnos a ese Let's Surf Llevamos 11 minutos de vídeo Más o menos Así que nada Vamos a preparar ese combate Yaya Touré Va a ser la clave Y creo que después Loki Man Aunque es posible Que si me enganchan Con un ataque de Raichu Loki Man Se vaya por los aires Pero bueno A ver Hay que tener cuenta también Hay que tener cuidado con Pues con la Con el La paraliza O sea Cuando te paralicen vaya Así que Voy a darle una miauz Nunca viene mal del todo Y Y después Vale Y ya que tengo una valla cidra Se la voy a dar a Yaya Touré Por lo que pueda pasar Así que nada Ya vamos a luchar contra el Let's Surf Mesa antigua Antes de empezar Por el dios Por Arceus Vamos a pelear Y vamos a ver Que nos cuenta Este El rayo americano El teniente Surf Vamos a hablar Oye Pero que haces No resistirás mucho Luchando Seguro Los Pokémon eléctricos Me salvaron en combate Paralizaron a mis enemigos Y eso mismo Voy a hacer yo contigo Pues nada Vamos a por ese combate Contra el Let's Surf Solo espero No sufrí tanto Contra mis Que como con Misty Porque como sufre tanto Vale tela ¿No? Vale Tiene a Voltor Tres Pokémon Vale Voltor Vale, vale, vale Lanzarocas O magnitud Venga Voy a probar Magnitud Bomba Sónica A ver cuánto me quita Esa bomba Sónica Me quita bastante Magnitud 6 Por favor Voltor ¿Qué? Elimínate Voltor No te quiero ver No te quiero ver ¡Sí señor! Voltor por los ailes Y ya la Turé Sube al nivel Al nivel 24 Que contra Raichu Es posible Que me haga mucha falta Vale Pikachu Vale Pikachu En principio Bomba Sónica No la tiene Así que no tiene por qué Darme miedo Este Pikachu Además está a menos nivel Que Voltor Magnitud Vamos con magnitud Venga Doble equipo Vale Esto quizás Quizás sí que puede ser un problema Si empiezas a subirse la evasión Y no ascientas mis ataques Magnitud Magnitud 8 Dale, dale, dale Dale Sí señor Vale, Pikachu Es posible que se vaya por los aires Adiós querido Pikachu Y ya nos vamos a enfrentar a Raichu Por ahora Nada de problemas Cero problemas Pese a que esa bomba Sónica Me haya enganchado Y ahí está Raichu El Pokémon más fuerte El Pokémon emblema De este gimnasio La verdad es que Raichu Está muy pero que muy guay A mí me gusta ¿Y qué hacemos? ¿Vamos con lanzar roca O con magnitud? Yo creo que voy a probar Con magnitud Creo que voy a probar Con magnitud Y que sea lo que Arceus quiera Ya va magnitud Raichu Ta que rápido ¿Cuánto me quita? Vale, no me quita demasiado Soy una roca Y nunca mejor dicho Magnitud 8 Vamos a ver, vamos a ver Raichu Puede caer Raichu Puede caer Raichu Yaya Turé Puede haberse la sacado Literalmente Ahí está Literalmente Yaya Turé Se la ha sacado En 3 putos ataques Se ha ventilado A este líder de Gingasho Y ahí está Derrotaste al líder Ltesurg Pues ha sido fácil ¿No? Ha sido bastante sencillo Wow Tú sí que eres fuerte Anda, toma la medalla de trueno Pues ahí está la medalla de trueno Y 2.400 más de puntos La medalla de trueno aumenta la velocidad de tus Pokémon Y permite volar tus Pokémon cuando quieran Cuando quieras Tú eres muy especial Toma esto A ver que me da ¿Onda Voltio puede ser? ¿Onda Voltio? ¿Onda Voltio? Sí señor Será un Pokémon eléctrico Pues nada Ya tenemos la tercera medalla Ahí está Qué bonita es Una especie de ¿Qué es un sol? ¿O qué es? No lo sé Pero ya tenemos la medalla Ya tenemos ese Esa medalla Trueno La tercera medalla Ya aparece por aquí en el layout Qué bonita es Dios mío Qué bonita es Y nada Se supone que ya podemos continuar con la aventura No llevamos mucho de vídeo ¿No? Vamos a Venga Vamos a avanzar un poco Como mínimo vamos a hacer 20-22 minutos Que creo que no están a nada mal Así que nada Vamos a curarlos Y Jodus ha comportado Jodus ha comportado De una manera importante Este es el centro Pokémon Así es Quiero curarme Venga Vamos a pasarlo deprisa Gracias Venga Esa necesidad de luchar de nuevo con gente a la que te hayas enfrentado ¿Sabes? ¿A qué me refiero? Seguro que lo has sentido alguna vez Yo quería luchar una y otra vez con mis antiguos rivales Me dijeron esto Me dieron esto Toma uno para ti ¿Busca pelea? ¡Sí señor! ¡Vámonos! Y joder ¿Por qué le tengo que pegar golpes a todo? ¿Vale? Me estoy haciendo hasta daño Pero busca pelea es muy importante O sea Para entrenar me puede venir muy pero que muy bien Este busca pelea Usa este dispositivo para ver qué entrenador quiere luchar de nuevo contigo Ten en cuenta que debes cargar la batería Así es verdad Esto se carga andando Me puede venir muy bien este busca pelea Si lo sé Lo hubiese cogido para levelear Ayer O sea Leveleé ayer Así que bueno Mi Pokémon fue envenenado Y se debilitó mientras caminábamos Sí Suele pasar Pero bueno Aunque sean del mismo nivel Los Pokémon pueden tener diferentes habilidades Vale Esto no me dice nada 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 Vale pues Se supone que hay que ir ahora arriba ¿no? Creo que sí Hola W ¿Qué tal lo llevas? Soy uno de los ayudantes del Profesor Oak ¿Has visto ya a otro ayudante? Te hay algo que entregarte de parte del Profesor Oak Comentó que iría a buscarte por la Ruta 2 W Si pasas por la Ruta 2 Si pasas por la Ruta 2 Búscalo Ruta 2 Pues hombre Creo que por aquí se podía la Ruta 2 ¿no? Es la Cueva Diglett ¿Eh? ¿Capturamos un Diglett? Bueno Nueva Ruta también aquí No No quería luchar Claro Vamos a pasárnosla ¿Qué Pokémon puede aparecer por aquí? Vale Yaya Tourette que suba el 25 Ha cumplido Yaya Tourette ha cumplido muy Pero que muy bien Nada Eliminado El 25 Yaya Tourette Joven Edu ¿Qué? No puede ser Vale Mira Está evolucionando Yaya Tourette está evolucionando Vamos a tener a Graveler La verdad es que Graveler ya es un Pokémon importante Y aunque bueno Probablemente después tenga el problema De que no voy a poder evolucionar a la Golem Porque obviamente esto es un emulador Y no se puede intercambiar Tendría que hacer trampas Pero bueno Ya si queréis me decís en los comentarios ¿Qué hago? Si lo evoluciono o no Y bueno En caso de que lo evolucione Lo evolucionaría obviamente más adelante Por el nivel 36 o 40 más o menos Pero bueno No está mal Graveler A ver Vamos a ver Graveler Sí señor Vamos a cambiarlo Y que luche Por ejemplo Empezará a levelear ya a otros Por ejemplo A Geset De cara ya a ese gimnasio número 4 Ese gimnasio de Erika Tipo planta O sea que bueno Luckyman Como tiene recogida Pues bueno Quería ver que Pokémon aparece por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Speedo Nada Speedo ya lo tengo Claro Ataque rápido Vamos a intentar eliminarlo A ver que Pokémon Que voy Drowsy Madre mía Drowsy Obviamente Vamos a capturarlo No está nada mal Drowsy A ver No lo mates No lo mates No lo mates Me cago en Tigese Es que lo sabía Tenía que haberle hecho Ataque rápido O algo peor Pues nada Drowsy por los aires Y me cago en mí mil veces Nada Vamos a volverlos a curar Rápido Rápido Y ¿Qué hacemos? Pues a ver Creo que por la derecha O sea a la derecha No puedo pasar Porque Pues porque está Snorlax Y hasta que no tenga Pokéflauta Nada de nada Pero vamos a ir por la Cuella de Iglet Venga Vamos a ver si capturamos Un Diglet por aquí Que creo que no Una Pokéball Tony no te vayas tan rápido Que ahí hay una Pokéball A la derecha Y bueno Esta zona ya me la venceré En su día Ya me la pasaré Mejor dicho Y vamos ahora Ya a centrarnos En lo que es ya Seguir pasando aventura A ver que me dice el señor Vaya sorpresa Los Diglet que hablan Este largo túnel Ve a Ciudad Verde Pues mira Ya que tenemos que ir a ver Al señor Ese Señor O sea Al del Professor Oak Pues vamos a ir a Ciudad Plateada A ver A ver Diglet vale A nivel 21 Nivel 21 Que barbaridad es esa Oculto el agujero Vale Obviamente no me va a aceptar Porque no me afecta Vale Y a ver si podemos capturarlo Pokeball No creo que se escape A ver Ya está Diglet atrapado Vamos a ponerle el nombre De Pues de algún suscriptor Aunque bueno Yo a este Diglet Le pondría Casillas Porque tiene Es un topo Obviamente Y Casillas Pues nada Es broma Es broma Como le voy a poner Casillas Hombre No soy tan mala persona Como puedo llamar a este Diglet Como puedo llamar a este Diglet Bueno va Voy a llamarle Warrior ¿Por qué? Porque tengo un comentario De un tal Warrior En el primer vídeo Y bueno Se va a llamar Warrior No Ahí está Warrior Pero bueno Este Diglet Obviamente se va a ir al PC Nivel 21 No está nada mal Pero bueno Se va al PC Y nada Continuamos avanzando por aquí Vale G-S Tornado Vale Eliminado Vale Diglet Nada Entonces pasamos este famoso túnel Túnel cavado por los Diglets Y acabamos ya el capítulo Que creo que ha sido un capítulo No ha estado mal Consiguiendo esta tercera medalla Ha sido bastante sencilla La verdad es que lo tenía todo bastante planeado Y bastante preparado Y bueno Ha sido sencilla Hay que decirlo Ha sido bastante Pero bastante sencilla No se ven objetos por aquí Yo creía que iba a haber alguno Pero por ahora no Vale Ese oculto de agujero Nada Escavar Nada Tornado Magnitus 6 No me afecta Nada La verdad es que Pichioto Creo que puede ser muy importante Contra Erika Así que lo seguiremos leveleando Al 20 No está mal Tornado Tornado A ver si sube Pichioto al 24 Que no estaría tampoco nada mal Otro Diglet Como veis Obviamente por eso se llama Cueva Diglet Porque o Tunnel Diglet O Es que no sé cómo se llama Vale Pero si es por los Diglets Está claro que es por ellos Y me están empezando a hartar ya Pero bastante mucho O sea De hecho voy a poner a Warthold El primero Para que se levele también un poco Porque obviamente es muy pero que muy fuerte Contra estos Pokémon de tipo tierra Ahora no me saldrá ninguno No Pero no pasa nada A ver que nos dice Fui al Tunnel Rockar Pero estaba oscuro y me daba miedo Si el destello de un Pokémon Pudiera alumbrarlo Pues sí Si el destello de un Pokémon Pudiese alumbrarlo Así es Pues nada Estamos en la ruta 2 Cuadra Diglet Y bueno Si queréis lo vamos a dejar yo por ahí Por aquí O sea por ahí digo Como si fuese Nada Lo vamos a dejar por aquí Creo que no ha estado mal No ha estado mal este capítulo Esta lucha contra el EDSURG Creo que hemos cumplido Así que nada Como siempre Dar un like Suscribiros Y compartir lo que queráis Escribir lo que queráis Y a ver si este vídeo Puede llegar a 10 likes Que creo que estaría muy pero que muy bien Por haber conseguido esa medalla trueno Y nada Poco a poco nos vamos aumentando Gente en el canal Va suscribiéndose gente Y poco a poco también Esta serie pues La están siguiendo más gente Así que nada De verdad muchas gracias Y nos vemos ya en el próximo episodio El que será ya el número 11 Hasta la próxima Adiós